¡Hola a todos! Bienvenidos a Te Cuento el Drama. El día de hoy les traigo el resumen de un drama chino del 2021. En secreto, te amo. El drama empieza con una joven entrando por primera vez a la universidad. Ella es Mushi y está muy feliz de estudiar en esa universidad. Pues en esa misma universidad estudia su amor platónico, Yanan, que es el chico del que ella lleva años enamorada. Cuando estaban en el colegio, ella solía ir a verlo jugar baloncesto, mientras fantaseaba con que él le diera un pelotazo y la llevara en sus hermosos brazos a la enfermería. Pero esto tristemente nunca pasó, pues en el colegio ella solo sabía ponerse en ridículo delante de él. Fue mucho lo que ella tuvo que estudiar para poder ingresar a la misma universidad que él, ya que no era muy que muy estudiada que digamos, aunque por más que lo había buscado, no lo había encontrado todavía. Mientras ella estaba sumergida en sus pensamientos, y hablando con ella misma, literalmente, una compañera le invitó a ver uno de los chicos más bellos del Camacus, que estaba jugando en la cancha en ese momento. Para sorpresa de la niña, era su obsesión en persona, Yanan. Ella estaba súper feliz, imagínate, por fin lo había encontrado, y para completar su hermosa felicidad, se le cumplió su sueño de ser golpeada por su pelota. Él se acercó a ella, y la reconoció del colegio. Ella pensó que la llevaría en sus hermosos brazos a la enfermería, pero no. Este le dijo que seguía igual de tonta como la recordaba, y que si necesitaba ir a la enfermería, pues que la siguiera, y que fuera por sus propios piecitos. Pero ella le dijo que no. Luego se vuelven a encontrar en la biblioteca, de una forma muy, pero que muy curiosa. Esta vez, él la invita a cenar, y ella súper ilusionada va, creyendo que por fin iban a estar solitos. Pero no, resultó que no era una cita, pues también fueron dos amigos de él. La velada no fue muy agradable para la niña, porque la pobrecita, por vergüenza de su crunch, prefirió morir de hambre, antes de comer algo de lo que estaba en la mesa. Dice que porque no era estético. Al finalizar la velada, él le dijo que estarían en contacto, y se fue. Pero ella se dio cuenta que no tenía ningún contacto de él, así que era imposible que se pusieran en contacto. Por esta razón, vuelve a su faceta de acosadora, y se investiga su horario, y lo sigue a donde quiera que él iba, si hasta una de sus clases se cuela, solo para pedirle su número. Bueno, al final lo consigue. Ilusionada por lo conseguido, se pone a ver todo lo que a él le gusta, y ella decide hacer lo mismo, para tener algo en común con él. La niña se da cuenta que a la chica más bella de la facultad, también le gusta a Yanam, así que los empieza a seguir. Mientras hace eso, se encuentra con uno de los amigos de Yanam. Este también estaba súper enamorado de la belleza de su facultad, y ambos como que se asocian, y a veces parecen un poco unidos, cosa que no le gusta a Yanam. Acá el drama se pone en modo relleno, y pasan varias cosas random. Como la vez que ellos dos hicieron de pareja para un video, y estaban súper lindos y cariñosos, con una hermosa química. Como la vez que había un baile, pero ella tenía que devolver un libro, que se le perdió, y terminó encerrada en una azotea por todo el día. Como la vez que ellos dos fueron a hacer un trabajo de fotografía, y pasaron toda una tarde juntos, donde hicieron picnic, y hasta se ampararon de la lluvia, de una forma muy bonita. O como la vez que van los cuatro de picnic, y todo el mundo sale herido, ya que ella cree que a Yanam le gusta la belleza del campus, y él cree que a ella le gusta su amigo. Debido a este enredo, ella andaba algo triste y confundida, así que le propuso cenar. Pero como él también estaba molesto, le dijo que no, alegando que no quería. Pero cuando llegó la belleza del campus, sí le aceptó la invitación a comer, y esto hizo que la niña pensara que él no gustaba de ella, así que se va llorando y triste. Él después lo piensa mejor, y se da cuenta de que ella sí gusta de él, y la busca, pero no se le declara, cosa que la confunde más todavía, pues él a veces parece interesado en ella, pero otras veces no. La verdad es que él se comportaba como un bipolar en el amor, cambiaba de actitud en fracción de segundo, y se molestaba por todo. Es así que un día que salen a comer, se encuentran con una ex compañera de colegio. Esta felicita a la niña, pues por fin atrapó al galán del colegio. Pero como él no se le había declarado, ella dice que no, que solo son amigos, y es la verdad. Esto a él le molesta mucho, y vuelve con su drama, y a tratarla como un trapo. Pero esta vez, ella explotó, explotó, y le dice que ella está bien cansada de su actitud fría, caliente, si, no, te quiero, te odio, y se va. Así está en un tiempo, ella sufriendo, y el mortificado, pero después él lo piensa, y decide que si la quiere. Trata de acercarse, pero ella lo ignora, así que lo piensa un poco más, y por fin se le declara, pero lo hace con un video, que demuestra que él desde el colegio, sabía de sus sentimientos, y esto a ella le molesta muchísimo. Esta le reclama, que si él sabía sobre sus sentimientos, porque jugó con ella, en vez de pedirle ser su novia, cosa que es real. Pero él se excusa, diciendo una que otra palabra, que la verdad, solo era un cuento de camino, y no tenía nada de sentido, pero ella sí le cree, así que listo. Problema resuelto, por fin ya son novios. Mientras todo esto pasaba, el amigo de Yanan, estaba tratando de enamorar, a la belleza del campus, pero la muy engreída, ni caso le hacía. No importaba lo que él le llevara, ella igual lo miraba con desprecio. En una, él trató de sorprenderla, pero no resultó, y ella le dijo, que trate algo más creativo. Es así que la espera, a la entrada de los dormitorios, con un corazón, hecho de pétalos de rosas, y un ramo en sus manos. Se inca, y delante de todos, le pide que sea su novia, pero ella le dijo que no, que ella no necesita un corista, sino una persona, que vaya a la par con ella, y sus estudios, pues ella se va de viaje, por seis meses al extranjero, o sea que básicamente, le dijo brutico. El pobrecito se sintió súper mal, y se fue derrotado. Durante los próximos días, para sorpresa de ella, lo extraño mucho, pues todo lo que pasaba a su alrededor, o lo que veía, le recordaba a él, pero igual no fue con él, ya que ella tiene sus prioridades, bien organizadas. Llega el día de irse de viaje, y Mushin y Yanan, la estaban despidiendo, cuando de repente, llegó él, con su maleta en mano. Le dijo que como eso, es lo que ella quiere, para ser su novia, él estudió durante un tiempo, y consiguió pasar el examen, para estar con ella, cosa que la hizo súper feliz. En este drama, sinceramente, amé más a la pareja secundaria, aunque su trama, no la desarrollaron mucho, sentí que fue más interesante, que la principal. Es que la pareja principal, de verdad se pasó de tóxica, pero tóxica rara, pues cuando ella se declaró, a él no se le veía, ningún interés por ella, y solo decidió pedirle, ser su novia, porque otros lo aconsejaron. Es como que él no la quería, pero ya que está ahí, pues sí, vamos a darle, no sé, pero así lo sentí. Díganme ustedes, qué opinan en los comentarios, si ya la vieron, o si no la han visto, y ya que andan por ahí, suscríbanse, compartan, dejen su like, que todo eso, me ayuda muchísimo, para poder seguir haciendo, más resúmenes como este. Y eso es todo, por este video, nos vemos en otro próximo resumen, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!